¡Cando! ¡Cando! ¡Jes! ¡Jes! ¡A bailar, señorita! ¡A bailar, señorita! Cargada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita bailando Negra, samba, imputinante, siempre adelante Negra, samba, imputinante, siempre adelante ¡Ay! ¡Vamos, Icati! ¡Eso es! ¡Ay! 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 ¡ Aunque tú nantes, siempre adelante Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo, está durmiendo en su caballo Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante Ya no vamos, ya no vamos bailando Ya no vamos, ya no vamos cantando Con la salla del tundiqui bailando Con la salla del tundiqui bailando Esa palquita ítero, vamos bailando y cantando Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos